hola como les va futboleros estamos de vuelta con la premier league ya se extrañaba el fútbol en este caso premier league como dijimos 11 de agosto 2018 jornada 1 hora de inicio 11 en el St. John Smith Stadium Hatterfield West Yorkshire Hatterfield Town y el Chelsea uno de los seguramente los que va a pelear el Chelsea esperemos que no se vaya a otro José corte otra vez el Manchester City creo que este año no va a pasar árbitro Kavanagh el principal asistente Kirchhoff y Perry Oliver el cuarto árbitro Hatterfield Town viene a ganarle 3-0 al Leipzig de la Premier de la Bundes 2-1 le ganó el Bologna italiano fue contra todas las ligas 3-1 le ganó al Olympique de Lyon o al León de la Liga 1 de la francesa o también contra otro equipo alemán el Dachmann 98 1 a 1 y con el Dinamo de Dresden empataba 5 goles por el lado del Chelsea viene empatar 0 a 0 con el Olympique de Lyon por la ICC por la Internacional Champions Cup de 0 a 0 y ganaba por penales la Community Shield Chelsea perdido 2-0 frente al Manchester City el 1 del 8 empató 1 a 1 con el Arsenal y perdido por penales el por la ICC la ICC también empató 1 a 1 con el Internacional italiano y le gana y le gana por penales y un amistoso le ganaba 1 a 0 al Perth Glory veremos cómo van a listar Lossi en portería de Hudderfield Harde Honag Schindler Sankai con goló Hong y Moy doble 5 4-2-3-1 Diakavi Pichard Parra Van La Parra Imounie como único delantero Wilfredo Caballero en portería del Chelsea Alonso David Luiz Rudiger Pichueta Berkley Jorginho Fabregas Hudson Dodoy Álvaro Morata y Pedrito completa en el once probable del Chelsea vemos triunfo del Chelsea entre 2-1 y 3-1 va a ver un 3-1 acá del equipo del Chelsea más 2.5 por supuesto en cuanto a goles yo veo un 60% Chelsea 30% empate y 10% que aunque esté de locales Haderfield igual recién arranca ¿no? hay que verlo pero el Chelsea lo vemos como otro candidato así que esperemos como siempre abajo en la descripción tenés el link para el aporte futbolero no te olvides de hacerlo para la sustentabilidad del canal un aporte económico es así que entre todos nos podemos ayudar abajo en la descripción también tenés estos videos de comunicación como siempre un gran abrazo de gol que Dios los bendiga los prospere los proteja y los acompañe a todos ustedes futboleros y a toda su familia también no te olvide lo que estoy pensando en duda